Es peruano y es uno de los hombres más buscados en Estados Unidos por atacar a varias mujeres cortándoles los glúteos. 24 horas confirmó que este temible sujeto se encuentra en nuestro país. 25 horas confirmó que este temible sujeto se encuentra en nuestro país. Y el peligroso psicópata se encuentra en suelo peruano. 24 horas tuvo en exclusiva el movimiento migratorio que demuestra su ingreso a Lima el día de hoy. El cortanalgas ingresó al país en un vuelo de Copa Airlines cerca de la 1 de la tarde y lo hizo con escala en Panamá, donde no registra una orden de captura. Además, hay que resaltar un detalle. El pasaporte de Guillén estaba vencido pero pudo viajar por medio de un salvo conducto. Un documento que se facilita cuando por casos no previstos la persona no puede obtener un pasaporte a tiempo. En el documento también figura que su penúltima salida se dio el 2 de agosto del 2000 a Nicaragua. Una decepción amorosa habría llevado a este sujeto a atacar a indefensas mujeres. En el siguiente informe conozcamos quién es este hombre y por qué escapó de la justicia de Estados Unidos. Este hombre es Johnny David Guillén Pimentel, un ciudadano peruano que hace 12 años miró a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Sin embargo, fue el 14 de febrero pasado que este sujeto saltó a la fama en todos los medios americanos debido a sus cobardes ataques contra indefensas mujeres. Este sujeto atacaba con un arma blanca en forma singular a sus víctimas. Fueron nueve las mujeres atacadas por Guillén desde febrero hasta julio del 2011 en diversos centros comerciales de Fairfax, Virginia. El primer ataque fue registrado el 14 de febrero en el Fair Ox Mall de Virginia. Era un poco difícil porque él es una persona y no sabíamos cuándo cometió los crímenes. La última víctima de Guillén fue registrada el 25 de julio pasado en otro centro comercial de esta ciudad. Con cuchilla en mano, Guillén recorría sigilosamente los centros comerciales del estado de Virginia. Al ver a una mujer se acercaba y le infringió un corte de varios centímetros en los glúteos. Gracias a que varias de las víctimas de Guillén denunciaron lo ocurrido, la policía de Virginia empezó a buscar a este hombre, quien a pesar de haber sido totalmente identificado, logró escapar de los agentes. Al parecer el corta nalgas como se le conoce a Guillén en todo Estados Unidos, habría iniciado sus cobardes ataques luego de sufrir una decepción amorosa, hecho que lo llevó a deshogar su ira contra cada mujer que se le cruzó enfrente. Lo más alarmante es que este psicópata se encuentra en algún lugar de nuestro país, según su último registro migratorio. Las autoridades están alertas para dar con su paradero. A continuación veamos cómo describen a este sujeto reconocidos especialistas que analizaron ya su perfil psicológico. Lo describen como una persona enferma, perturbada mentalmente y muy violenta. Es un hombre muy violento, es una persona que va a tener que ser auxiliado, porque podría empezar una cadena de cortes o crímenes incluso. Para el psicoanalista Fernando Maestre, Johnny Guillén Pimentel, conocido como el corta nalgas, sería una persona rencorosa y con mucho odio hacia las mujeres. Por eso es que lo que él quiere hacer es desinflar la nalga, cortar la nalga, dañar la nalga para que no se use nunca más. Un deseo de castrar a la mujer para hablar en esos términos. Lo cual está hablando ya de una perturbación severa de su mente y una alteración psíquica que necesitaría tratamiento psiquiátrico. Para el psicólogo Tomás Angulo, el accionar de este hombre podría haber sido motivado por una traición o una infidelidad conyugal. Puede ser un trastorno emocional, puede ser una perturbación seria, puede ser una perversión sexual, lo todo junto. Es un ataque, es un ataque violento, es un ataque que genera mucho temor, porque si ahora hace eso, nosotros nos preguntamos, ¿en algún momento va a ser un daño más grande? Las autoridades ya están advertidas, este sujeto ya se encuentra.